Yo no puedo evitar ponerme contenta, ¿qué me voy a hacer tía? Ay, me muero con todo lo que está pasando, que llegue un bebé. ¿No es algo hermoso? ¿Qué pasa con los bebés? Que no, que luego nos estaba contando que una amiga ya va a ser mamá, va a tener un hijo. Sí, sí, cuatro meses. No, no hay café, pero chocolatada te puedo hacer. Rica. ¿Dónde están las botellas? ¿Qué botellas? Las botellas. ¿Los tiramos? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque nadie toma. ¿Para qué? ¿Para que ocupe el lugar al pedo? Al pedo, estábán. Sí. Ok. ¿Vamos a terminar de jugar esta pelotudez? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Perdón, ¿vos te pensás que somos pelotudas? Sí. Desde que murió Paula, lo único que haces es chupar todos los días, flaco. Tienes razón. Escuchame una cosa. Hijo, te queremos cuidar, te queremos... Bueno, está bien, está bien. Yo ya entendí. Ahora, ustedes son muy chiquitas, sobre todo vos, como para venir a hablarme a mí de lo que puedo hacer o de lo que no puedo hacer. Porque las botellas que acaban de tirar, ahora las tengo que comprar y sale mucha plata. Entonces, no me rompan las pelotas. Porque desde que murió Paula, hago lo mismo que hice toda mi vida. Lo que se me canta. ¿Me escucharon bien? No me rompan las pelotas. Cago en la broma. Está muy mal este pibe. No sé qué hacer, chicas. ¿Algo tenemos que hacer? ¿Algo? Sí, chicas. Tenemos que hacer algo. ¿Vos no le pensás decir que estás embarazada? ¿Ahora? ¿Te parece que es momento?